Juan Cruz Lola es hijo del chofer de tráfico que recibió una golpiza por parte de 8 personas oriunda de las parejas cuando las trasladaba desde una fiesta desde Correa a su localidad. Habló con nosotros sobre el estado de salud de su padre y también las distintas cuestiones legales que tienen que afrontar a raíz de lo que fue el hecho ocurrido el sábado a la madrugada. Mi papá hoy en día se encuentra estable, está en el sanatorio italiano. Esta mañana lo van a trasladar al sanatorio de la mujer para seguir con los controles. Bueno, sí, indignados por la situación porque, bueno, te comento más o menos cómo fue todo. Nosotros recibimos un viaje desde las parejas para la localidad de Correa, en el boliche de La Barra. Mi papá los va a buscar, en ese momento le preguntan si pueden subir un parlante para escuchar música. Mi papá accede a esa situación, les permite poner música en la tráfico. Hacen el viaje a Correa en el horario en que el boliche cierra a las 3 y media de la mañana. Se suben arriba de la tráfico y ya no estaban en las situaciones de que fueron. Al salir de la ciudad de Correa, pasando la curva de Correa, yo te estoy contando más o menos lo que me traslada mi papá. Pasando la curva de Correa, uno de estos individuos se prende un cigarrillo de marihuana, en el cual mi papá no lo permite que lo haga. Llegando al cruce de la localidad de Bustinsa, en la ruta 91, empiezan a saltar y a romper las cortinas de lo que es la tráfico. En donde mi papá ya no puede tener la tráfico y entonces decide frenar al costado de la ruta y pedirles que no rompan más nada. O sea que el viaje tenía que continuar y terminar bien y bueno, es ahí donde bajan 8 personas y empiezan a pegarles sin medir ningún tipo de nada, ¿me entendés? Con total violencia y bueno, para que tengan una idea, mi papá no tiene otro golpe que no sea en la cabeza. Así que bueno, por todo esto hoy en día tenemos un diagnóstico que él tiene un derrame cerebral de 18 milímetros y está siendo atendido en la localidad de Rosario. ¿Hasta el momento no se definió si debe someterse a alguna cirugía o eso ya tienen una idea de lo que pueda llegar a ocurrir? Hasta el momento no sabemos nada sobre el tema ese. Lo que sí sé es que en el día de hoy, en la mañana, lo van a trasladar al sanatorio de la mujer para hacerle controles más rigurosos. Para ver si tenemos que someterlo quirúrgicamente o hacer un tratamiento para que el coagulo se vaya disolviendo. Lo que sí te puedo decir es que bueno, ya los médicos le han dicho que no ser operado y bueno, cuando salga de este cuadro sí tiene que llevar adelante un tratamiento de aproximadamente 6 meses. Pero bueno, estamos a la espera de cualquier novedad. Juan Cruz, volviendo al sábado a la madrugada, vos eras la otra persona que venía detrás y que rápidamente fue a socorrer a tu papá. Claro, en ese momento yo, cuando a mi papá lo agreden, la persona que contrata el viaje, la persona que organiza el viaje, llama a mi teléfono particular y me informa que a mi papá le estaban pegando, que por favor no lleguemos al lugar. Y bueno, llegamos nosotros con el colectivo, en donde bueno, lo veo a mi papá, lo primero que hago es subirlo arriba de la traffic, subir a las 4 personas que habían quedado, que ellos fueron los que lo ayudaron a mi papá, y llevarlos hacia el comando radioeléctrico. En donde ahí llamamos a una ambulancia del semi, lo atendieron, lo llevaron al hospital, que después lo trasladaron a Rosario, y automáticamente las personas que estaban ahí, las 4 personas, identificaron a los agresores. Pero bueno, viste como es todo acá en esta ciudad, lamentablemente los agresores fueron identificados desde el primer momento, y vaya casualidad, todavía no ocurrió nada. En base a lo que es ninguna detención, ningún procedimiento, no pasó nada. Estas personas, las 8 personas oriundas de las parejas, que bueno, que estuvieron, que son los responsables de la golpiza que recibió tu papá, ¿más o menos se saben qué rango de edad estarían rondando todos ellos? Entre los 18 y los 25 años. O sea, son todos mayores de edad, menos una chica, que tengo entendido que es menor de edad. ¿Una chica que participó en la golpiza o que estaba en la tráfica? No podría afirmar que participó de la golpiza, pero sí que se dio a la fuga con los agresores. Que de hecho, permítime decirlo, que me habló la madre de la chica esta, que también estaba la hermana, que también se fue, y bueno, me dijo que iban a declarar, que iban a identificar a los agresores, que ellos mismos iban a decir quién fueron los que le pegaron a mi papá y todo. Pero hasta el día de hoy, hoy es martes y ni siquiera me llamaron, ¿me entendés? Desde la Fiscalía de Cañada de Gómez. Es una vergüenza que estén pasando estas cosas, porque ya directamente no se puede ni trabajar acá. Es lamentable un hecho así. Juan Cruz, ¿cómo dieron el paso a lo que corresponde, bueno, la parte legal? Digo, ¿están en contacto con algún abogado? ¿Se presentaron en Fiscalía? ¿Cómo empezaron a manejarse desde ese ámbito? Sí, bueno, el sábado directamente a la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, yo hice la denuncia en la Comisaría Primera, como me lo ordenaron en el comando. Me puse en contacto con mis abogados de Rosarios, ellos están en contacto con el fiscal. El fiscal automáticamente le pidió mi número de teléfono, cosa que todavía estoy esperando que me llame, no sé si no lo habrá notado bien o qué pasó. Pero bueno, casualmente yo ayer fui a la Fiscalía, y la verdad que me da vergüenza ajena, porque ni bien le comento lo que había pasado todo, me pregunta el secretario de Fiscalía si había sido un accidente de tránsito. Y sinceramente yo ya no estoy para que me tomen el pelo, ¿viste? Y no quería llegar a este momento en que tenga que salir en un noticiero y que todo se haga público, pero lamentablemente no nos deja más remedios que llegar hasta acá y que la gente se entere de cómo están actuando en nuestra ciudad, que es lamentable, porque ya estas cosas no tendrían que estar pasando. ¿Viste? Juan Cruz, ¿qué se sabe de las personas, de los agresores hasta el momento? Digo, ¿se les ha puesto alguna prisión en particular? ¿Es lo que se me ocurre? ¿Están libres en lo que es en su localidad? Mira, por fuentes extraoficiales que yo tengo, lo único que sé es que se le ha tomado declaraciones a los testigos que fueron los que no participaron de la golpiza, que eran las cuatro personas que estaban ahí. Pero no, estamos trabajando en el caso, es lo que me dicen. Yo creo que mucho nos faltaría. Ayer en Fiscalía me dijeron que necesitaban pruebas. Yo no sé qué más pruebas necesitan que una persona internada en Rosario, con un derrame cerebral en la cabeza. Creo que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Porque están dirigiendo la justicia de la ciudad sentada en un escritorio y ya no, la gente no tolera más esto. Alguien tiene que hacer algo acá. Con toda esta situación, Juan Cruz, tal como la describís, han planteado, bueno, ya con tu abogado, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Porque uno lo entiende, ¿no? Desde tus palabras, un poco la cuestión es la búsqueda de que se haga justicia también. Sí, totalmente. Acá nosotros queremos que se haga justicia, que esto no pase a mayores, porque, a ver, si bien hubo un hecho de violencia, y acá lo único que va a terminar pasando es generar más violencia aún. Lamentablemente es así, no hay otras palabras con qué decirlos, porque alguien tiene que actuar. Yo en el día de hoy me tengo que reunir aproximadamente a las 11 de la mañana con mi abogado en Rosario, y vamos a ver cómo son los pasos a seguir. Pero desde ya le digo, estoy esperando el llamado del fiscal, que se comunique conmigo, no sé si estará muy ocupado o qué le pasará, pero estoy ansiosamente esperando que me llamen para ver qué novedades tienen de la causa. Gracias. 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 Gracias.